Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 1º Ad, 1º Ad, y ¿Cuál es la pregunta, ¿cuál es la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, ¿cuál es la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, ¿cuál es la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, ¿cuál es la pregunta? 1. Nesilumapavitra, manushyarnu piviturukararni kaudh. 2. Ousayam thanakam siti nenam, misekim nivaradinovanu et. 3. Parampiyah, paramadnajeevaya. 4. Ousayam thanakam siti nenam, ousishipat kiri matadu, avashya thawyaak natu. 5. Appadden oopadda ita hondda. 5. Avavadlabadinam, prahmage upadis itaar suprasiddhai. 6. Brahminvanunvanap, brahmage mupayen upan nirmanai. 7. Brahmata avavadadinakena, nisakenmaita vadau saskanekviya yutui. 8. Brahmatiyelumajeevatnayange piyavan, parampiyah, paramatma jeeve, shivage putanvanya. 9. Nirmakena, prajapita manavayage piyaya. 9. Oudharuan, seve kiri ma sandha, neyya aakari in dhanumay sagare kalatane nam. 10. Obata bhoos asatutatibay. 10. Kene, pemini vita otas, dhanumay minyumutu labadin. 10. Adhipatinbavata patre. 10. Piyapamina obata dhanumay avinashi minyumutu ahula geniemat. 11. Magapaday. 11. Methuli nubaloke adhipatinbavata patre. 11. Shivage menmah, devatavange ppratimahasiyel sadaathibenne galiniya. 12. Galvulatta vandhanam anakirimen minyusungge buddhi galviyat. 12. Shivage pratimahada sadaathibenne galiniya. 13. Shivabababani sakawama yam kalaka jeevamana suvaroopeen pemina apat. 14. Uganvannat ati. 15. Kajapita brahmaada innat ati. 16. Brahma kumari sarasvatiida innat ati. 17. Oon dan praayogika leta sitinamah. 17. Ayage prasans tawavavayan vannne ayasiyel dhenage ashaayittu karanubavai. 18. Ayasiyel dhenatam avinashi dhanumay minyumutu. 18. Dhan dhena dhanumay devadhanay. 18. Oon devita sarasvatiivar sitharayas atatiivapenwa ati. 19. Meesiyelumadewal. 19. Obagay buddhiyat atuluviyay yutu. 19. Obattayam thanak dheishaniyya pavat thimutu tibunenam. 19. Obadhanumay sahaagirya khelatiyya yutu. 19. Pratimenma dheishanayil yagin. 19. Inpasuwaya thawad duratat. 19. Nivaradikaragann. 19. Mahashreshta dheishakavarun kata karanne itaapraveshame. 19. Oon samadhyakma pavasaanne saampoon na niravadhyatave. 19. Oon sulvenho pakeilene naam oonge karitvaya ahimivay. 19. Oon pera tiyasudanam varnye meenisai. 19. Meenididha obattayam kena kutupi aage handi nimalabadi maht tharambad. 19. Dhanumatibiyay yutu tuey. 19. Seve kala yutu tuey. 19. Buhode nek. 19. Dushita guru ngay yadamvala siravisiti. 19. Oon t kisi vekuta vimuktya piri naamiya nuhekar. 19. Parishudda karu lese aadhinva anne. 19. Asari eirika deviyyaan pamanay. 19. Sharoviyaabde aadhaasa tuli in kisi vekuta vimuktya labinat. 19. Parishudda karu anne shivababa pamanakya. 20. Oon t kurudra lese aadhinva. 19. Rudra ge yagho omeya surupatelaye. 20. Mitra ammvishal shivababa pama naakya. 20. Vishala shivababa pamanakya. 21. Oon t kisi vekuta vimuktya. 22. Aadhaasa tuli in kisi vekuta vimuktya labinat. 21. Vekuta vimuktya labinat. 22. Oon t kisi vekuta vimuktya. ¡Suscríbete al canal! 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 La primera vez, la primera vez, se le dure a la vez, se le dure a la vez. Diva Kale Saha Rathriya Vata Varna Ita Narakai Evela Vata Sihikirime Siti Mata Apahasoi. Himidiri Udaisana Amur Tehora Sihikarakibhe. Himidiri Udaisana Amur Tehora Sihikirime Siti Mata Apahasoi. Siti Mata Apahasoi Siti Mata Apahasoi. Siti Mata Apaharane Itaapiviturubhavind. Himidiri Udaisana Avadivii. Bhakti Gita Adiyakayana Karay. Ebhavind Obadhan Igenagannabhav. Pemineno Onayamakena Putu Vistarakarang. Meyandha Vishyashayapilibandha Prashnayaknata. Asaarheerikapiyya Guru Arayage. Veshen Apahasoi Raja Yogaav. Uganvanama. Ebhavindasarheerikya Ekaayana Kena. Apahata Uganvanneke Seda Kiyamini Sun. Bhishmaita Patpih. Vimasili Matvei. Meyavasa Abhivindma Deviyaange. Vadaanyya. Ebhavindohu Nisa Kema Sirura. Turata Atulvi. Raja Yogaav. Uganvanvanneke Ete. Oho. Sviruraknayetke Ete. Ebhavindpratameenma. Jnanavanta Lissapiyage. Hendinneemalabhadin. Oho. Sarvviyyavtikabavu. Hewaseemeng. Obata Labina. Uru. Meyakumakt. Paramatma Deviyaange. Vadaan. Minisungge. Vrishavanat. Vetena. Turu. Oho. Kisidyaakvata. Gyanimata. Nuhayekivye. Deviyan. Asaririkai. Brahmaaprajava. Ge. Saaririka. Piyaavana. Atar. Obala. Brahma. Kumara. Kumariya. Asaririka. Paramatma. Brahma. Ge. Saarire. Maar. Ugaan. Apariyyaarumun. Sahailakke. Vane. Manushyaange. Devatavan. Bavata. Parivart. Ne. Veeamani. Obop. Gehandin. Ne. Malabah. De. Naum. Obata. Piyaavasih. Kiri. Ma. Teha. Deviyan. Asaririkabav. Samaharuliyay. Ebbeviyanob. Oon. Ta. Pahadadiyya. Yuthoi. Samaharuliyanne. Oon. Kishima. Deyasno. Danna. Bavay. Yamkenne. Anivaren. Sitiya. Yuthoi. Obobage. Piyaavas. Hanunanenad. Paramapita. Paramatma. Mekkiya. Pavatan. Bevind. Anivaren. Yamkenne. Sitiya. Yuthoi. Paramapita. Paramatma. Jeevaigin. Obb. 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 Ge. Anagata. Aadayama. Uppatini. Uppatita. Uppatita. Uppayya. Ganna. Bav. Obb. Aadayama. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!